Apertura de la piscina municipal de Navajas Desde el Ayuntamiento de Navajas nos dicen Estamos elaborando un plan para la apertura de la piscina cumpliendo los requisitos establecidos para la reapertura al público de las piscinas recreativas Navajas tiene la suerte de contar con una piscina de gran tamaño que nos permitirá cumplir con la reducción de aforo y dar servicio a una parte importante de la población y visitantes Los puntos sobre los que estamos trabajando son Contratación de personal Ya hemos publicado las bases para la creación de las bolsas de trabajo a partir de las cuales se contrata la personal Delimitar físicamente en las zonas de descanso de la piscina los espacios que se puedan ocupar Establecer turnos de forma que todos los residentes en el pueblo habitantes y veraneantes puedan disfrutar de la piscina Es importante gestionar el aforo en tiempo real Estamos contactando con empresas que ofrecen este servicio mediante una aplicación informática para móvil o tablet Establecer medidas de limpieza y desinfección varias veces al día en las instalaciones y reforzar el control técnico y sanitario del agua del vaso de la piscina Equipos de protección individual para los trabajadores de la piscina Mámparas de protección en el punto de cobro Gel de manos higienizante al entrar y salir Y paneles informativos Zonas diferenciadas de entrada y salida Cierres de las duchas de los vestuarios Y mantener abiertos sólo los váter imprescindibles Se han desinstalado los juegos de la piscina infantil en cumplimiento de la normativa sanitaria Cuando todas estas garantías estén implantadas procederemos a la apertura de la piscina municipal ¡Suscríbete al canal!